Mañana, ¿qué le parece especial este evento? Estamos aquí para darles también un saludo a nuestros amigos de la Municipalidad de esta localidad. Hay pues caras conocidas, por supuesto, ahora. Hoy pues compartimos y decimos de nuestros mejores mejores. Gracias, muchas gracias también a la Municipalidad de Patrón y Espíritu por ser patrocinadores de este evento. ¡Bienvenido a cada uno de ustedes, bienvenidos a la Municipalidad! También gracias a los comentarios, también a la cometa que está siendo presente el día de hoy. Y déjame contarte que también están los eventos organizados por los primeros salidos por cualquier inconveniente anual en la que se acceda en estos eventos. También tenemos a los comentarios y a los agentes de medicina que también colabora con ese bello, bello y gran evento. Hoy, muy buenos días, muy buenos días. Ya se siente el calor, ya se siente este calorcito bonito. También le agradecemos a cada uno de los colegios, institutos, todos los que están formando parte de este gran, gran evento de los Bogos Bicendiales 2023. Eso sí, lo que estamos en esta mañana cargados de mucha energía, color, sabor y eso, esa alegría es muy impactante. La verdad, hoy venimos acá, el grupo financiero va a entrar, vino a este lugar y es a sofrarnos de toda esa energía que tiene esta gente en ella. Y yo creo que hoy estamos de alegría, fiesta y todas las utilidades que vienen durante toda esta semana. Hoy estamos en un día de descanso, pero nosotros nos divertimos, ¿para qué? Para disfrutar, para hacerla bien y trabajar con ustedes, con cada uno que nos hace la invitación. Bueno, bienvenidos a cada uno de ustedes, bienvenidos maestros, bienvenidos a estos dos magisteriales, alumnos, bandas y cada uno de los representantes de su familia. Porque es así como nosotros estamos haciendo presencia con el grupo financiero Mantra, vamos, y sobalones. Gracias, señor amigo Mariano, pues, te quiero decirle que, pues, unidades móviles, 2 unidades móviles, es decir, por que no se los va a entrar, pues, bala, pues, o sea, atrás de las autoridades principales de venga, pues, de la multiplicación directiva del Juan Cristiano, pues, al ataque el junto a las ostatidas presentantes, podemos celebrar, pues, serles, los amigrafos, Jajaja Vamos a mi manerito, como se la esta pasando Ya estamos aquí con las bandas en la parte de la Itali se esta organizando ya van a empezar con el show musical Así que cada uno de ustedes, los vecinos, familiares, amigos Pues salgan a ver este bello, bello, bello desfile Que les tendremos el día de hoy Gracias a los amigos, a los organizadores De cada vez este evento que nos están invitando Gracias al patrocinio de la Municipalidad De Acamba, Taquescuintla Y a cada uno de sus alrededores Venimos con ganas de que usted se la divierta Que usted se la pase muy bien Y hoy haciendo la presencia del Grupo Financiero Bantra Muy buenos días, muy buenos días En este bello lugar, gracias a Dios por permitirnos un día más de vida Y venimos con todo, con todo Lone Pues ya iniciamos, iniciamos Con este desfile, en este 2023 Aunque esta semana es de diversión, de fiesta De mucho, mucho color Acá en Taquescuintla Gracias, gracias, amigo Hoy compartiendo Con toda esta gente bonita De este bellísimo Pues el municipio Como es el municipio de Taquescuintla Y como lo dicen, es el departamento de Calapa La climatológica que dice Hoy celebramos Comisión de los Juegos Ministeriales Hoy pues compartiéndose a todos los amigos de Taquescuintla Y saludos a todos los amigos de Taquescuintla Y a nuestros amigos de Taquescuintla En los medios locales Como estamos Enorme placer para nosotros Poderles saludar y estarles lo mejor de la mejor Bueno, buenos días Buenos días, familia Gracias, muchas gracias Por dejando su placer A 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 su placer ¡Gracias! 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.